porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno cinco talentos a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cabó en la tierra y escondió el dinero de su señor después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tiene he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su señor le dijo bien siervo fiel y bueno sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entra al gozo de tu señor bendito sea dios después de mucho tiempo después de mucho tiempo también dice y llegando también el que había recibido dos talentos dijo señor dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos y su señor le dijo bien bien buen siervo fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entra al gozo de tu señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eras hombre duro y que ciegas donde no sembraste si recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo bendito sea dios miedo por lo cual tuve miedo dice y fui escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos porque el que tiene se le será dado más y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado y al ciervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera ahí será el choro y el crujir de dientes bendito sea dios mis hermanos hoy quiero compartir esta palabra de reflexión y hoy quiero hablarte de esta persona o de este personaje el personaje inútil el personaje miedoso el cristiano acomodado sabe mi amado hermano nunca dudes de lo que dios ha puesto en tus manos nunca dudes de lo que dios ha puesto en tus manos porque dios nunca se equivocó cuando te llamó a ti mi amado hermano dios nunca se equivocó cuando te escogió a ti desde el vientre de tu madre pero con esta palabra quiero transmitirte este buen mensaje de parte de dios la biblia dice mi amado hermano allá en romanos capítulo 11 versículo 29 que los dones de dios son irrevocables esto significa que cuando dios da un talento no lo quita que cuando dios da un ministerio no lo quita yo no sé que es lo que dios ha puesto en tus manos y no sé cuánto dios ha puesto en tus manos pero que triste lamentablemente que como este siervo inútil hoy hay mucha gente que tiene miedo de no ejercer el trabajo el ministerio que dios ha puesto en sus manos dios no se equivocó mi amado hermano cuando te llamó a ti tú mi amado hermano que te ha vuelto un siervo inútil te ha vuelto un siervo acomodado si tú que un día estuviste administrando alabanza tú que un día fuiste líder o diácono de una iglesia tú que un día estuviste predicando la palabra tú que un día fuiste llamado de parte de dios para ministrar en el templo pero que el espíritu de miedo entró en tu vida y hoy no estás ejerciendo lo que dios ha puesto en tus manos hoy no estás ejerciendo como deberías de ejercer el ministerio que dios ha puesto en tus manos ¿sabe mi hermano? no me quiero enfocar en el que ganó cinco no me quiero enfocar en el que ganó dos me quiero enfocar en aquel a quien se le dio uno porque escucha mi hermano si dios te llamó a ti como evangelista y hoy te ha llamado como pastor no entierres un talento no porque si dios primero te llamó como evangelista y hoy te llamó como pastor eso no significa que vas a tener que dejar un ministerio para ejercer el otro no si dios te llamó como evangelista y hoy te llama como pastor es que dios sabe y conoce que tú tienes la capacidad dios sabe y conoce que tú tienes la capacidad de ejercer los ministerios que dios ha puesto en tu vida ¿sabe? este es un peligro que mucha gente está corriendo yo he escuchado mis hermanos hombres decir he escuchado pastores que dicen yo antes predicaba en las calles yo antes predicaba en los autobuses yo antes predicaba en aquellos lugares y ahora ya no ¿por qué? la pregunta es ¿por qué? el miedo es un factor que no permite que el hombre predique como tiene que predicar el miedo es un factor bendito sea dios y una trampa que el diablo está poniendo en mucha gente porque el miedo no viene de parte de dios el miedo viene de parte del diablo que el señor reprenda porque dice la biblia que dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino que dios nos ha dado un espíritu de poder de amor y de dominio propio sabe mi amado hermano este hombre a quien se le dio un talento dice que tuvo miedo y de eso quiero hablar el día de hoy siervo acomodado siervo inútil es el tema es el tema de hoy no te acomodes mi hermano no te conformes con lo que tienes anhela buscar más no seas inútil sabe mi amado hermano por eso dice la biblia allá en lucas capítulo 16 versículo 10 dice y cuando terminéis de haber hecho lo que se ha sido ordenado decir siervos inútiles somos pero porque dice eso porque hay gente que se conforma a hacer solamente lo que se le pide que haga cuando dios y las personas sabe que tiene capacidad de hacer más de lo que se le pide que haga y a eso dios le llama inútil no te conformes de hacer solamente lo que se te pide que hagas haz más tú sabes que tienes capacidad de hacer más de lo que se te pide que tú tienes que hacer no seas un siervo acomodado no seas un siervo inútil sabe mi amado hermano pero sabe porque la gente se acomoda sabe porque la gente no quiere producir más sabe porque la gente se conforma con lo que tiene en el ámbito espiritual sabe porque porque no puedes conformarte mi hermano acuérdate que el que ganó cinco él no se conformó él buscó buscó y entregó otros cinco más al que se le dio dos no se conformó él buscó buscó hasta que ganó otros dos más es que de eso se trata la vida del cristiano de eso se trata que seamos cristianos fructíferos que seamos cristianos que vayamos de aumento en aumento hay un pecado hay un pecado que se está cometiendo dentro de muchas congregaciones un pecado que cometió este hombre sabes que este hombre acomodado que se le dio un talento él cometió un pecado y sabe cómo se llama ese pecado se llama pecado de pretermisión escuche bien pecado de pretermisión si tú buscas esa palabra pretermisión en un diccionario secular te darás cuenta que pretermisión significa dejar de hacer algo que se nos había ordenado pretermisión significa hacer las cosas a nuestra manera pretermisión significa dejar a media algo y eso es lo que le ha pasado a mucha gente que está cometiendo pecado de pretermisión es decir mucho cristiano ha dejado de hacer algo que antes hacía ha dejado de hacer algo que antes estaba haciendo ese pecado de pretermisión está llevando a mucha gente al mismo infierno siervo no te acomodes no te acomodes si Dios a un principio te llamó como pastor y te dio el evangelismo y te ha dado para que seas maestro yo no sé qué tanto Dios te ha dado ejerce lo que Dios te está dando simplemente necesitas aprovechar más el tiempo necesitas administrar más el tiempo ¿sabes por qué el tiempo no te alcanza porque lo está derrochando no lo estás aprovechando como deberías de aprovecharlo sierva tú que antes orabas por los enfermos ¿qué te pasó? estás cometiendo pecado de pretermisión siervo tú que antes tocabas un instrumento ¿qué te pasó? estás cometiendo pecado de pretermisión es decir dejaste de hacer lo que se te había ordenado que tenías que hacer ¿sabes? hay muchos versículos en la Biblia que yo podía presentarte de donde nos habla del pecado de pretermisión pero te voy a dar unos versículos de los más conocidos oigan lo que dice la Biblia hablando del pecado de pretermisión bendito sea Dios alabado Jesús Mateo capítulo 7 versículo 21 tú ya sabes ese versículo pero ahora le vamos a dar la interpretación que merece ese versículo y dice la Biblia no todo el que me dice señor señor entra en el reino en los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos oiga esta palabra que viene y dice muchos me dirán en aquel día señor no profetizamos en tu nombre escucha escucha como dice no profetizamos en tu nombre me está hablando del tiempo pasado acuérdate que la Biblia se divide en tres tiempos pasado presente y futuro y cuando dice profetizamos no está hablando ni presente ni está hablando futuro está hablando tiempo pasado y este es lo que pasa hay gente que en el pasado profetizó pero ahorita ya no quiere profetizar y a eso se le llama pecado de pretermisión señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio escucha lo que dice en tu nombre echamos Dios Dios no quiere gente que haya echado fuera demonio Dios no quiere gente que haya profetizado Dios quiere gente que siga profetizando Dios quiere gente que siga echando fuera demonio Dios quiere gente que siga haciendo milagros de parte de Dios Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos milagros no cometas pecado de pretermisión hay mucha gente que me está viendo mucha gente que me va a escuchar gente que se va a identificar con esta palabra gente que en el pasado echó fuera demonio gente que en el pasado profetizó, gente que en el pasado hizo milagros, pero ahora ahora no quiere saber nada de Dios ahora ya ni se acerca a las iglesias ahora ya no se congrega en ninguna congregación bendito sea Dios y esto va a ser lo primero que Dios te va a sacar en tu cara el día que te juzgue, en el día del juicio van a ser los talentos los que van a testificar a testificar en tu cara ahorita tómalo como quiera pero ya viene el día en que el juez justo te va a juzgar ya viene el día en que el juez justo te va a pedir cuenta de los talentos y estoy seguro que en aquel día muchos dirán Señor yo eché fuera demonio yo hice milagros pero Jesús te va a decir sí pero Dios no tiene gente que haya echado que haya hecho la Biblia dice la Biblia dice bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le halle haciendo así Dios no quiere gente que lo haya hecho Dios quiere gente que lo siga haciendo por ahí está un perro comentando diciendo que no hay ningún justo entonces si no eres justo eres injusto hijo del diablo y primera de Corintios 6 9 dice que los injustos van para el infierno Apocalipsis 22 11 el que es injusto siga siendo injusto pero el que es justo siga siendo justo sabe en la Biblia encuentro un pastor que también Dios lo reprendió duramente porque había había cometido pecado de pretermisión había cometido pecado de pretermisión o es decir estaba cometiendo pecado de pretermisión y ese pastor lo encontramos en Apocalipsis bendito sea Dios Apocalipsis su capítulo 2 vamos a leer del 2 1 en adelante para que mires como este pastor estaba cometiendo pecado de pretermisión es decir había dejado de hacer las cosas escribe el ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las 7 estrellas en su diestra el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos escucha esta palabra 7 veces escucha bien y si quieres subrayalo en tu biblia 7 veces vamos a encontrar la palabra donde dice haz pero haz con h a s y una vez vamos a encontrar la palabra que dice haz pero con a h z 7 veces la palabra haz con s al final y una vez la palabra haz con z al final porque cuando dice haz con s al final significa que lo hizo y cuando dice haz con z al final significa síguelo haciendo ¿entendiste? vuelvo te lo repito cuando encuentro la palabra haz con s al final significa haz de que dejó de hacerlo y cuando encontramos la palabra haz con z al final significa que Dios te está diciendo que lo vuelvas a hacer y 7 veces aparece la palabra haz con s al final en este versículo que te voy a leer es decir que este pastor había hecho pero ha dejado de hacer lo que antes hacía y dice en el capítulo 2 yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar lo mal aquí está la primera y has probado y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos una vez más y has sufrido una vez más y has tenido paciencia una vez más y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y dice y no has desmayado una vez más pero tengo contra ti que has una vez más que has dejado tu primer amor recuerda por tanto una vez más de donde has caído una vez más y dice y arrepiéntete ahora si la única vez aparece la vez la palabra haz con z y dice y haz las primeras obras pues si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido este pastor estaba cometiendo pecado de pretermisión por eso Dios le dice has trabajado has sufrido has probado hermano Dios no quiere gente que haya sufrido Dios quiere gente que siga sufriendo por causa del evangelio Dios no quiere gente que haya trabajado Dios quiere gente que siga trabajando en su reino Dios no quiere gente que haya probado a esta bola dijo del diablo Dios quiere que sigamos probando los malos espíritus estamos en apocalipsis capítulo 2 versículo 1 en adelante el 2 de que sirve que hayas trabajado si ahora ya no estás trabajando en la obra de que sirve que hayas sufrido si ahora ya no quieres sufrir por causa del evangelio de que sirve que hayas probado a los que dicen ser apóstoles o cristianos pero si ahora ya no lo estás haciendo de que sirve eso se llama pecado de pretermisión eso se llama pecado de pretermisión y santiago 4 17 dice la biblia todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado las vírgenes sabían que tenían que mantener sus lámparas encendidas y sus vasijas llenas de aceite pero no quisieron mantenerla cometieron pecado de pretermisión así hay cristiano que se da cuenta que su lámpara ya se le está apagando ya no ora ni cuando come ya no ora ni cuando se acuesta no ora ni cuando se levanta ya se da cuenta que su lámpara se le está apagando pero no quiere hacer nada para llenar su vasija de aceite pecado de pretermisión el cristiano ya no lee la biblia por estar leyendo el teléfono eso se llama pecado de pretermisión que tristeza ver como gente antes predicaba antes se echaba fuera demonio antes hacía milagros antes le servía a dios visitaba a las viudas visitaba a los pobres le daba de comer a la gente necesitada ofrendaba para la gente que necesitaba pero ahora ahora ya no quiere nada porque estás igual que este pastor has trabajado has sufrido pero ahora ya no quieres tal vez la excusa es tu trabajo tal vez la excusa es tu negocio tal vez la excusa es tu matrimonio sabes por eso en algunas ocasiones me ves predicando en los mercados es que yo sé que antes Dios lo hacía y no puede ser que antes lo hacía y ahora no lo quiere hacer porque estaría cometiendo pecado de pretermisión es decir dejar de hacer lo que antes hacían por eso Dios le dice a este pastor haz las primeras obras haz con Z es que mientras hay vida y esperanza mientras hay vida puedes empezar a hacer lo que antes hacías mientras hay vida puedes levantarte el talento Dios no te lo ha quitado el ministerio Dios no te lo ha quitado ahí está enterrado levántate escárbalo límpialo y échalo a andar lo que no has hecho en estos años atrás si hoy te levantas y limpias y escarbas el talento que has enterrado te aseguro que lo que no has hecho en 5 años lo puedes lograr en estos meses que faltan de este año pero ponga a trabajar lo que Dios te ha dado echa a andar lo que Dios te ha dado que tu matrimonio que tu trabajo que tu negocio no se excusa para enterrar el talento el ministerio que Dios te ha dado si Dios te ha dado un ministerio ve a trabajar pero también aparta un día para predicar para servirle a Dios hombres que antes cantaban alabanzas cantaban con pista pero han enterrado ese talento que Dios les ha dado estás cometiendo pecado de pretermisión si en aquel día muchos le van a decir al Señor Señor yo profeticé yo eché fuera demonios yo hice milagros si pero Jesucristo dice bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le haya siendo así ese es lo que Dios quiere Dios no quiere gente que lo haya hecho Dios quiere gente que lo siga haciendo bendito sea Dios oiga lo que dice Mateo 24 46 bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así Dios no quiere gente que lo haya hecho Dios quiere gente que lo siga haciendo Estados Unidos es un país donde hay muchos talentos enterrados donde que lo se